El secreto. Para comprar un teléfono Samsung A3 precio y una revisión rápida del móvil en enero de 2017, Samsung anunció su nuevo teléfono Samsung A3 2017, con nuevas modificaciones y un mejor diseño que se parece un poco al iPhone, ya que Samsung ha desarrollado mucho en sus teléfonos de clase A, y el A3 2017 es un teléfono bastante pequeño, en comparación con otros teléfonos como el Galaxy S6 y el Galaxy S7, se considera uno de los teléfonos de clase media. Ahora conoceremos las especificaciones, ventajas y desventajas más importantes de este teléfono en un artículo proporcionado por móvil, y el precio del teléfono está al final del artículo. Especificaciones del teléfono Samsung Galaxy A3 2017 Admite conectividad 4G LTE. Peso del teléfono 135 gramos. Dimensiones del teléfono 135,4 x 66,2 x 7,9 milímetro. Sistema Android 6.0.1 Marshmallow. Se puede utilizar DualSIM, tarjeta NanoSIM. Procesador Exynos 7870 de 8 núcleos con una frecuencia de 1,6 GHZ Cortex A53. Además del procesador gráfico Mild T830, pantalla Super AMOLED de 4.7 pulgadas con una resolución de 720 x 1280 píxeles, con el sistema de protección Corning Gorilla, probablemente clase 4. La pantalla con Always On Display, es decir, aparece la hora, fecha y notificaciones sin necesidad de abrir la pantalla. La cámara principal es de 13 megapíxeles con ranura. Para lente F1.9 con un solo flash LED, calidad de vídeo de 1080p, la cámara frontal es de 8 megapíxeles con ranura. Para lente F1.9 también. 2 GB de RAM. La memoria interna es de 16 GB y se puede agregar una memoria externa de hasta 256 GB microSD, a través de la segunda ranura para chip. Lector de huellas digitales en el botón de inicio. La batería es de 2350 mAh, no extraíble. Funciones móviles Samsung A3 2017 Este teléfono es resistente al agua hasta una profundidad de 1,5 metros y durante 30 minutos bajo el agua. Radio FM. La pantalla Super AMOLED es bastante buena para su categoría de precio. Una buena cámara trasera de 13 megapíxeles y una muy buena cámara frontal de 8 megapíxeles. Micrófono adicional. Que aísla el ruido ambiental. Lector de huellas dactilares en la parte frontal del botón de inicio. Este teléfono tiene la función Always On Display, lo que significa que la fecha, la hora y las notificaciones aparecen en la pantalla sin necesidad de abrir el teléfono. Admite carga rápida. Desventajas del Samsung Galaxy A3. La batería es relativamente pequeña y no se puede quitar. Sin LED de notificación. La capacidad de almacenamiento del teléfono es de solo 16 GB, lo que le permite usar menos de 10 GB solo para instalar juegos y aplicaciones. Que es muy poco espacio. Diseño de teléfono. Este teléfono es similar al diseño del iPhone, pero es de tamaño relativamente pequeño, fácil de sostener en la mano. Ya que las dimensiones del teléfono son 135,4 x 66,2 x 7,9 mm. Este teléfono consta de una pantalla de 4,7 pulgadas rematada por el auricular al lado en una mano. La derecha es la cámara frontal, y el botón de inicio está en la parte inferior de la pantalla, y el botón de encendido está ubicado en el lado derecho del teléfono. Encima del micrófono en el lado derecho también, hay dos botones de control de volumen en el lado izquierdo del teléfono. Y desde la parte inferior está el cargador o puerto USB. Al lado está el conector para auriculares de 3.5 mm. La parte posterior del teléfono contiene la cámara trasera, y al lado está su flash. Y debajo de ellos está la palabra Samsung, y la cámara trasera es igual a la trasera para el teléfono, y no prominente en el exterior. Este teléfono está disponible en colores dorado, negro y azul claro. El teléfono tiene una pantalla de 4,7 pulgadas, lo que representa el 67.9% del tamaño del teléfono, con una resolución de 720 x 1280 píxeles, con una densidad de 312 píxeles por pulgada. La pantalla del teléfono Super AMOLED con el sistema de protección Corning Gorilla, y será clase E4. Lo más probable es que el teléfono tenga una función de ajuste automático de brillo. Pantalla con diferente iluminación mayor que la pantalla. También tiene la función Always On Display, lo que significa que la hora, la fecha y las notificaciones aparecen en la pantalla, sin necesidad de abrir el teléfono. Rendimiento móvil Samsung A3 Este teléfono cuenta con sistema Android 6.0.1 Marshmallow, y contiene un procesador Exynos 7870 Octa-Core, con una frecuencia de 1.6GHZ Cortez A53, y también hay un procesador gráfico Mile T830, que permite jugar videojuegos de todo tipo, y el dispositivo es excelente. En la multitud de aplicaciones abiertas, para la categoría precio, medio de este teléfono. Este teléfono contiene 2 GB de RAM con una memoria interna de 16 GB, y se puede agregar una memoria micro SD externa de hasta 256 GB. Cámara La cámara del móvil es muy buena, ya que la cámara trasera es de 13 MP con flash LED y ranura. Para lente F1.9 con enfoque automático, detección de rostros y panorama, así como calidad de video de 1080p y la capacidad de disparar 30 cuadros por segundo. La cámara frontal es de 8 MP con ranura. Para lente F1.9, y la cámara frontal, es mejor que la del Galaxy A3, 2016, ya que está muy cerca de la cámara del iPhone. La batería La batería de este móvil de 2350 mano es extraíble, ya que esta batería es relativamente pequeña en comparación con las capacidades del teléfono, ya que la batería que lleva en modo stand-by es de 93 horas, 18 horas de llamadas-15 horas, navegando por internet-16 horas de grabación de video, y también es un poco menos de la batería del Galaxy A7 aguanta, 96 horas. La batería del Galaxy A3, 2017, también admite carga rápida, donde la batería se puede cargar de 0 a 37% en 30 minutos, y el teléfono se puede cargar completamente hasta el 100% en sólo 90 minutos. Contenido de la caja cargador, cable USB, auriculares y un manual que explica cómo utilizar el dispositivo. Precio del móvil Samsung A3, 2017 Precio del teléfono en Europa, 330 euros.